Estamos en una noche muy especial, una noche de celebración. Estamos recompensando el apetito por la vida, relanzando un producto que es ícono para nosotros, The Gold Card. Hoy en día la búsqueda de los consumidores, prácticamente en todos los rubros, tiene que ver mucho más con buscar una experiencia, una vivencia, algo que trascienda, algo que quede, algo que tiene un propósito, y no consumir un producto. Y creo que la marca tiene mucho que ver con esto. En nuestro ADN está la prestación de servicio, brindar un servicio de excelencia y brindar, justamente, experiencias inolvidables. Esta es una noche inolvidable, una experiencia inolvidable. Es la noche dorada, todo tiene que ser dorado. Y entonces la onda de Rita creo que tiene mucho que ver con eso, la vibra. Como sabrás, nosotros tenemos un abanico de productos que cubren distintos segmentos. O sea, tenemos productos como el que estamos relanzando hoy, The Gold Card, tenemos productos de crédito y tenemos nuestros productos también orientados al segmento premium. Entonces, las experiencias que vamos diseñando tienen mucho que ver con el segmento al que estamos atendiendo particularmente. Y tienen siempre que ver con esto de celebración, de disfrute, de compartir, que creo que son elementos que son esenciales y metidos en el ADN de la marca. Y tienen que ver, yo diría, con tres grandes bloques. El primero que es la celebración del espíritu de este segmento, de esta audiencia de compartir, de querer compartir y tiene una instancia excelente para compartir es la comida. Tenemos dobles puntos de Membership Rewards en más de 50.000 bares y restaurantes en la República Mexicana. Es una maravilla. Tenemos nuestro nuevo programa de descuentos que se llama Taste for Gold, créditos en Uber Eats, créditos en Corner Shop y upgrades ilimitados en Starbucks. El segundo bloque tiene que ver con la celebración de la experiencia de conocer nuevos lugares, de viajar. Y aquí tenemos un crédito de 2.000 pesos en nuestra página de viajes online. Hemos incrementado la cobertura, el seguro para nuestros socios cuando viajan al exterior, de 5.000 a 50.000 dólares para que viajen con total tranquilidad. Tenemos 10 accesos sin cargo en cortesía de Priority Pass para visitar las salas de espera en prácticamente todos los aeropuertos del mundo. Y finalmente es celebrar la estética de la tarjeta nueva, el factor de formas de metal, evoluciona de plástico a metal. Es una maravilla, es una de nuestras tarjetas más bonitas. Y además viene en una edición limitada de Rose Gold, que a partir del 1 de noviembre va a estar disponible para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!